Hola como estas, me gusta tu mirar, tu forma de ser y de actuar Eres tu muy bella, me gusta tu pensar, tu forma de ser me pone a temblar Ay que me gustan tus besos a mordidas, de noche y de día, eres mi armonía Cuando tu me tocas, cuando tu me miras, tu me vuelves loco, tu me erizas, tu mi niña Amarte como a ninguna, es mi fortuna, no tengo dudas Amarte como a ninguna, es mi fortuna, no tengo dudas Llegaste en mi vida, en un viaje sin regreso, volví a sentir que es amor con tus caricias y tus besos Y es que no se si es por eso, pero ahora sufro locura, por acariciar tu cuerpo, presionar tu cintura No hay nadie a tu altura, es mas, ni se aproximan, yo me muero por ti nena Ni te imaginas ni mas, porque en mi vida, te juro, marcaste pautas Y me vas a besar, ponme un traje de astronauta Amarte como a ninguna, es mi fortuna, no tengo dudas Amarte como a ninguna, es mi fortuna, no tengo dudas No tengo dudas que te quedes a mi lado, tu sabes bien que eres mejor que un milagro Me encantan ver esos lindos ojos que me cautivan, eres como mi dopamina Mi señorita, me gusta ver como camina, eres la reina cuando pasas por mi esquina Mami bonita, eres la que me inspira en mis tiempos de agonía Mi señorita, sin ti yo no me secaría Yo se que a veces ando un poco pachequeado, pero sabes bien que te quiero a mi lado Te juro que ando cien por ciento enamorado, y te prometo que siempre estaré a tu lado Amarte como a ninguna, es mi fortuna, no tengo dudas Amarte como a ninguna, es mi fortuna, no tengo dudas